¿Regresaste por otra copita? ¡Ah! ¡Mira! Víbora de cinco letras. Pa-tri-cielos. No cabe. ¡Qué extraño! ¡Ah! Mejor escribo cobra. ¿Cuál es tu problema, Áquila? ¿Qué estafa traman tú y tu familia? Mejor cuida la lengua cuando hablas sobre mi familia. Y no uses a Darlison como base para comparar. Somos muy diferentes a él. ¿De verdad? ¿Darlison no está contigo? Si hay alguien aquí que está con Darlison, sabes perfectamente quién es. ¿Verdad? Dilo. ¿Quieres ese dinero? ¿Cuánto cuesta tu silencio? Tal vez tú. Puede que no lo creas. Pero no todo el mundo está a la venta. ¿Quieres resolverlo? No sé si estás dispuesta, cariño. Es nivel avanzado. ¿Difícil? No lo creo. Solo hago niveles extra difíciles. No, no lo digo. Sí. ¡Gracias!